Primera persona que está diciendo algo con sentido. La familia combatiente dice que no tiene recursos para atender. Hay compañeros que querían acercar a usted porque hay una casa que tiene en casa. No hay a todos la habitación. Y es el único que tiene. Yo no sé que es el único compañero. Yo no sé que es el único compañero. Tenemos cientos más de combatientes. Tenemos cientos. Tenemos más representantes. Tenemos más representantes. Y no tenemos todos los recursos para nosotros. Sí, siempre. Si estamos. No recujes. Es lo que vamos a hacer. Sí, no me la enseñan. Mira, pero no le pasan. No le pasan a otro que hacen. 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 Sí, pero esto que es. Porque me van a hacer 83 años y no lo han entendido. Ya no lo pasan a otro que hacen. No le pasan a otro que hacen. A ver si que hay. No va nadie. No viene por esto. Se va el pueblo y nadie le explica. Ya eso es todo lo que quería decir. Pero porque esta tiene que ser la tierra que dice la madre. Las cosas lo que dicen. No. No. No es que aquí desde el primer momento vinieron. No ha sido aquí porque vinieron a ver el problema. No, no. No, no. Vinieron a ver el problema y vinieron a ayudar. Se han estado ayudando. Se han estado buscando recursos. En el primer momento. Eso es la situación. No ha sido lo que no tienen la mano. Ayer en el cruce. En el seminario fue la trabajadora social. Una niña porque le estaba ahí el colchón enojado y le dijo. No, ella no duerme ahí. Eso no se te puede cambiar. Vamos a ver después más tarde. ¿En el colchón? ¿En el que gota? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.